Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Ok, pues vayan preparando su ropa blanca. Ok. Túnicas específicamente. ¿No? Ya. Y figuras geométricas de gorro. Sí. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. ¿No te vas a decir qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 1865. Después de la guerra civil, las cosas no iban bien en el sur. Las fábricas estaban destruidas, al igual que gran parte de las ciudades y los ferrocarriles. La economía era un desastre. Había mendigos por todas las calles, muchos de los cuales habían luchado en la guerra. Esto llevó a la aparición de sociedades secretas. Tenían nombres diferentes, como los rostros pálidos. Oh, my God. La hermandad blanca. Los caballeros de la camellia blanca. Y el Ku Klux Klan. All right. El Ku Klux Klan fue formado como un club social por un grupo de veteranos del ejército confederado en Pulaski, Tennessee. Serán unos rotarios que se juntaban a pistear y hablar de cómo es hacerse de una raza. Ajá. Llegaremos a eso. Ahorita no era específicamente una raza, pero sí era casi, casi una raza nada más. Esto fue en el invierno de 1865 y 66. Ahora, el Klan obtuvo su nombre de Ku Klux, que es la palabra griega que significa círculo. Ajá. Y la palabra escocesa gálica, Klan. Entonces, el Klan del círculo. All right. Mira, no se vio. Fue iniciado por seis hombres en Tennessee como una forma de escapar de la realidad de sus vidas. Ah, se empezó con una bola de nerds. Sí. Se reunían en lugares secretos y se disfrazaban. Los disfraces eran muy comunes para las sociedades secretas en ese entonces todavía, pero... Sí. Tenían la intención de evitar la identificación por parte de las tropas federales. Sabían que eran nerds haciendo cosas malas. Ajá. Los hombres hacían sus juegos de rol con sus trajes blancos mientras montaban a caballo. El traje de Klansman era una máscara y una túnica blanca y un sombrero alto de punta cónica. Ok. Los miembros descubrieron rápidamente que sus disfraces asustaban a la población negra local, por lo que optaron por usarlos más seguido. Ja, ja. Ya me voy, mi amor, ¿ya no has visto mi sombrero blanco? ¿El de payaso? No, no, es de payaso, mi amor. Es el club secreto con mis amigos. Ja, ja. Esto fue durante el movimiento de reconstrucción que causó mucho resentimiento en el sur. Ahora, la reconstrucción estableció las condiciones que permitirían a los estados sureños regresar a la Unión. Porque fue todo el rollo de que perdieron la guerra, entonces eso que les vamos a dejar que sean parte de la Unión. Pero tienen que cumplir con estas cosas, como dejar de querer poseer gente. Ajá. Por poseer no demoníacamente, sino poseer de este güey es mío. Como propiedad. Ajá. Obligaban a los estados del sur a otorgar libertad y derechos políticos a la población negra. Muchos sureños creían que la reconstrucción se estaba utilizando para entregar el sur a los negros analfabetas. Y, efectivamente, muchos negros analfabetas se atrevieron a buscar una educación. No. ¿Cómo se les ocurra? Mejorar su vida. Incluso participar en la política. Uf, qué fuerte. Sí. Pero el clan era una forma en la que los blancos del sur estaban contraatacando. Cabalgaban por el campo afirmando ser los soldados muertos de la batalla de Shiloh. Que se han levantado del infierno para mantener a los negros en su lugar. O sea, ahora están cosplaying fantasmas. Sí. Los blancos rápidamente comenzaron a ver al clan como una forma de controlar a los ex-esclavos. Y también de controlar a los amigos de los ex-esclavos que estaban en el norte. En el 66, 1866, Nathan Bethford Forrest, un ex-general confederado, fue elegido como el primer líder del clan. Su título era Imperial Wizard. El mago imperial. Oye, ¿y cuándo sale el demo Gorgon? Ya mero. Creo que estuvo presidente cuatro años, ¿no? Sí. Y se le ocurrieron a él los grandes nombres para los puestos dentro del clan. El Imperial Wizard, Grand Master, Grand Dragon. El Grand Dragon. Grand Goblin. ¿What? ¿Hay un Grand Goblin? Titan, Kligrap, Nighthawk, Kligle y Cyclops. Y He-Man, y tú vas a ser Robocop. Cada título tenía una túnica de color diferente. El Caballero Halcón o el Nighthawk, que era porque era Nighthawk K. No, no, más de Nighthawk. Ah, de Caballero. Sí. Que era como un guardia de seguridad. Vestía una túnica negra que era un poquito más corta para que pudiera correr. O sea, tenía falda. Ajá. Sus reuniones y sus encuentros secretos se conocían como Clan Vacations. No es cierto. Sí. Y los clanes locales se juntaban en lugares que les llamaban las Claverns. En vez de Taverns. En vez de Tabernas. En sus convocaciones en sus clavernas. Y las cuotas que pedían de membresía se llamaban Clek Token. Y vamos a irnos al Clan Móvil. Todo el mundo trajo sus clan carteras. Sí, mira, o sea, hasta ahí todo bien. Pero luego empezaron a aterrorizar a los negros recién liberados. Sí, sí, aquí es una bola de nerds. Ajá. Jugando Dungeons & Dragons. Ajá. Y les impedían integrarse económica y socialmente a la ciudad. Comenzaban con miedo y persuasión y rápidamente pasaron a la violencia. El clan se veía a sí mismo como una organización que defendía la ley y el orden. Y restauraba el orgullo en una área devastada por la guerra. Sin embargo, no solo perseguían a los negros. También perseguían a los Carpetbaggers. Carpetbaggers. Que eran las personas blancas que simpatizaban con el movimiento de reconstrucción del norte. Y supuestamente se oponían más a una filosofía que una raza. Pero la filosofía era estar con los negros. Estaban en contra de esa filosofía. Sí, sí. El problema no eres tú. Es tu filosofía. Exacto. Que quería ayudar a otras personas. El clan se volvió brutalmente violento. Cualquiera que se encontrara con ellos podía sufrir una muerte violenta si se interponía en su camino. La variedad de trucos del clan incluían linchamientos, disparos y latigazos. Y muchos dados de 20 helados. Arrastraban a hombres, mujeres y niños fuera de la cama en medio de la noche. Quemaron iglesias y escuelas. Lincharon a maestros y a negros que habían recibido educación de ellos. Los terratenientes negros eran expulsados de sus propiedades. Si se negaban a irse, eran asesinados. Si un hombre negro se negaba para trabajar para los blancos, lo azotaban. Y si alguien tenía alguna relación íntima con un blanco, ya sea de amistad o de amor, peor aún, pues también los azotaban o los asesinaban. O si se atrevían a querer tener el mismo trabajo que quería un blanco, o leer un periódico, o tener un libro en sus casas. Todas esas eran razones. O también, nada más ser negro. Azotaron a una mujer de 103 años. ¿Qué? Y una vez a un hombre también que era completamente paralítico. En este punto, el general Forrest pensó que todavía se iba a hacer lo de control. No. Un poquito, güey. O sea, estaba chulo los disfraces y todo, pero la viejita no tenía la culpa de nada. Vamos bien, los pasteles. ¿Qué haces, George? Excelente idea. Hacer los viernes de clan pasteles. Pero creo que nos pasamos de verga con el viejito de 103 años. Era en su clanadería, hacía los pasteles. Pero no tuvo éxito cuando quiso disolver el clan que ayudó a crear. El clan estaba encendido y funcionando. El gobierno federal veía al clan como criminales y los proscribió en 1870 y 71 con las leyes de ejecución. Estas leyes eran códigos penales que protegían el derecho de los negros a votar, ocupar cargos públicos, servir en jurados y recibir igual protección de las leyes. Si los estados no actuaban de acuerdo a estas leyes de ejecución, el gobierno federal puede intervenir. Ok. En nueve condados de Carolina del Sur se declaró ley marcial y los miembros del clan fueron juzgados ante jurados predominantemente negros. Ah, what? En todo el país, cientos de miembros del clan fueron juzgados y encarcelados. Y funcionó. En 1872, el Ku Klux Klan se disolvió. ¡Yay! ¡Lo logramos! ¡Viva la sociedad y las leyes y las instituciones! Pero David Christy Stevenson, mejor conocido como D.C., nació en Houston, Texas en 1891. Era el menor de tres hijos. Sus padres eran aparceros, que cultivaban tierra de alguien más. Y les pagaban con la comida, básicamente, con comisión. Ah, le das un pedazo de lo que cultivas. Y esta parcería comenzó después de la guerra civil como una forma para que los esclavos liberados pudieran seguir manteniendo a sus familias. Ah, chido. Rápidamente se hizo popular entre los agricultores blancos, que no podían comprar su propia tierra o herramientas, pero en realidad era un círculo vicioso que mantenía tanto a los que estaban trabajando la tierra y a los dueños en la pobreza. Ajá, nadie ganaba nada. La familia de Stevenson se mudó a Mazeville, en Oklahoma. D.C. fue a una escuela metodista hasta los 16 años. Terminó sus estudios en el octavo grado, porque en aquel entonces eso era suficiente. Y ya con eso se logró convertir en maestro de primaria. ¡Uh! Se convirtió en un apasionado lector de política e historia. También le gustaban mucho las chicas y rápidamente desarrolló una reputación de mujeriego en Mazeville. En un momento tuvo que esconderse de una pandilla de chicos rivales en la farmacia local por medio día. O sea, completa, casi todo el día. Estuvo ahí platicado con el doctor Simi. Sí, porque lo estaban persiguiendo, porque le tiró rollo a la novia de una pandilla. Después de eso comenzó a cargar un revólver, por si lo sabes. D.C. consiguió un trabajo para un periódico socialista. Luego se unió al Partido Socialista. Se estaba volviendo popular en Oklahoma el partido alrededor de 1910. Principalmente debido a Oscar Ameringer, quien abogaba por los afroamericanos y que ayudó a elegir un gobernador que se había opuesto en su tiempo al Ku Klux Klan. Ameringer era un inmigrante alemán. Le gustaba ser este... Era un showman, güey. Sus discursos parecían espectáculos teatrales. Tenían hasta... Metía música y cantante y comedia y vaudeville y la madre. Ah, ¿por qué se perdió eso? Pues al final entregaba, o sea, empezaba con todo ese pedo y luego ya salía a dar su discurso. Nice. Y con eso lograba persuadir a la sociedad a que se metieran con los socialistas. D.C. Stevenson era un gran fan de él. Estudió su personalidad y sus habilidades para hablar. Y valió la pena, porque D.C. fue reclutado para viajar a Oklahoma dando discursos para conseguir apoyo y simpatizantes para el Partido Socialista. Al mismo tiempo, se ganó también la reputación de beber mucho y ser mujeriego. Más mujeriego. Luego resultó que tenía aspiraciones políticas y realmente no le importaba cómo llegar a ellas. Después de que la popularidad del Partido Socialista declinara después de la Primera Guerra Mundial, D.C. abandonó el partido. Luego estuvo vagando por el Estado, trabajando para diferentes periódicos. Era un hombre rubio, de ojos azules, y cada vez que vía a una mujer iba y le tiraba rollo. Of course. Usó todo lo que tenía a su disposición. Por ejemplo, cuando cortejaba a una chica llamada Nettie Hamilton, colocó una foto de ella en el periódico con el título La chica más hermosa de Oklahoma. ¡Wow! Funcionó, güey. Ahorita que es así, le mandas una berenjena y a ver si eso pega. Aprendan, caballeros. Contesta sus historias con fueguitos en Instagram. O sea, ni siquiera un hola, güey. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te llamas? Se casaron, se mudaron a Maddell, donde consiguió trabajo en otro periódico local. Pero luego DC comenzó lo que se convertirá en un patrón de vida. Se peleó con su editor después de emborracharse y perdió su trabajo. En ese momento, abandonó a su esposa que estaba embarazada. Se dirigió a Cushing, Oklahoma. Pero Nery no estaba muy interesada en la idea de quedarse sin un cierre. Y en 1917 lo encontró y le pidió el divorcio. En ese punto, aparentemente, habiendo echado a perder todo en su vida, DC se metió al ejército. Es lo que haces, exactamente. Sí. Más tarde contaría historias de luchas valientes en los campos de batalla de Europa, a los que nunca fue. Porque trabajó como reclutador nada más. Ah, él era el que metía a otros vatos a ir a morir por su país. Entonces le llegaban y le contaban las historias y luego él se las apropiaba y las contaba como suyas. Sí, ese es un político, esta persona. Bueno, siguió con sus pasatiempos de lectura, emborracharse y tener sexo con tantas mujeres como fuera posible. Mantuvo una habitación privada en la ciudad para sus aventuras sexuales. Se rentaba un depa aparte para ir a hacer sus cosas. Claro, claro. Este es el primer Kennedy. Sí, como era reclutador, pues vivía ahí en el ejército, en la base. Pero tenía su depa. Pero tenía su depa aparte para ir a coger. Luego fue reubicado después de ser sospechoso de irrumpir en las existencias de licor de la armería. Me encanta. Se metió y se robó el pisto. Sospechoso. Y de alguna manera logró convertirse en oficial y aprendió las valiosas habilidades de organizar y dirigir grupos. La guerra terminó. DC buscó un nuevo empleo. Consiguió trabajo ahora como vendedor ambulante. Y ahora eso le permitía tener aventuras sexuales en la carretera. Oh, my God. Este era el vato que de las películas de porno. Simón va a puerta a puerta. En la enciclopedia y luego de toda la apendición. En Acron, Ohio, conoció a su próxima esposa, Violet Carroll. Se casaron en Evansville, Indiana, en 1920. Ahí el carismático DC Stevenson se convirtió en un exitoso vendedor de acciones de la Citizens Coal Company, de una compañía de carbón y de combustible. Pero había una nueva aventura por delante, esperándolo. Naturalmente, DC, que admiraba la política pro-negra de Ameringer y que pasó tiempo dando conferencias para el Partido Socialista, se unió al Ku Klux Klan en 1921 a los 30 años. Guay. Bueno, tal vez los trajes. Probablemente. Los trajes. Me puedo disfrazar de fantasma, neta. ¿Y qué? ¿Hay un dragón rojo? Hay una razón por la que esto pasó. El Klan estaba regresando después de haberse sido disuelto 50 años antes. Debe haber sido olvidado en el basurero de pendejadas que pasaron en la historia. Ajá. Pero Thomas Dixon Jr., un novelista, escribió una obra sobre la historia del Klan en 1905. Oh, no. Se llamaba The Klansman and Historical Romance of the Ku Klux Klan. Es un romance histórico del Ku Klux Klan. Entonces, pues, ya desde ahí se nota por dónde iban. Ajá. Dixon afirmaba en este libro que el Klan estaba luchando por una causa justa, que estaba solamente en contra de los negros salvajes y de los criminales blancos. Ah, sí. O sea, le dio los maquillo un poquito. Luego, 10 años después, el cineasta D.W. Griffith usó el libro de Dixon como base para una película llamada Breath of a Nation. Fue la primera película que nos pusieron en clase de cine. Güey, dura tres horas esa madre, güey. Sí, güey. Pero nos prometieron que íbamos a terminar con Matrix. Ajá. Porque todavía no había cómo bajarla y no había salido en DVD. Entonces, me aguanté Breath of a Nation. Breath of a Nation. Sí te explican todo eso del racismo, sí. Pero, pues, es histórica porque es la primera película grande, bien hecha en Estados Unidos. Ajá. Y fue un éxito rotundo, güey. Esta película, El nacimiento de una nación, muestra a los negros como salvajes enloquecidos, actuando como simios, arrasando las ciudades y tomando el control. Llegan y se sientan al Congreso, descalzos sobre los escritorios. El partido negro en la película tiene 101 puestos frente a 23 de los blancos, controlan a la minoría blanca. El orador les empieza a decir que todos tienen que usar zapatos, pero no les hacen caso. Hombres enloquecidos en las calles entran en las casas, persiguen a mujeres blancas, que son indefensas y puras. Y esta locura continúa hasta que llegaron las figuras encapuchadas a caballo y entran y salvan el día. Ese hombre está sacando un gato a pasear con correa. Tenemos que detenerlo. Sí, sí, los hacen ver como si fuera Mad Max. Simón. Tienen un desfile por la ciudad y todo está bien de nuevo. Sí, eso. Está en YouTube la película, si la quieren ver. No la veo. Tres horas, trece minutos, película muda. Ajá, en blanco y negro. En blanco y negro. Pero ahí está. D.W. Griffith todavía tiene una escuela secundaria que lleva su nombre en Los Ángeles. Oh, my fucking... ¿Por qué? Porque Estados Unidos. Sí. La película fue un gran éxito en el sur, en el norte no tanto. La gente en el sur lo veía como algo que estaba pasando durante la reconstrucción. Dicen, claro, esto está pasando aquí, a eso vamos a llegar. La gente en el norte lo veía como una locura. Sí, una barbaridad. Luego, el presidente Woodrow Wilson vio la película. Él era un demócrata. En ese momento, los demócratas eran el partido de los sueños sureños blancos racistas. Ajá. Y Woodrow Wilson dijo que la película era, cito, muy terriblemente cierta. Ajá. Justificó la propaganda. Ajá. Y Estados Unidos empezó a acudir en masa a ver la película. Cuando se estrenó en Atlanta, Georgia, apareció un anuncio en el periódico que pedía a los hombres blancos del sur que se unieran a una orden de clase alta para hombres de inteligencia y carácter. Y tenemos clampanecitos. Ja, 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 ja. Esto ya era la segunda ola del Ku Klux Klan. Esta nueva versión estaba más abiertamente odiando personas. Ya, sí, ya. Para que le, para que le, para que le, sí, ya, ya, ya eran. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, se expandieron para odiar a católicos, judíos e inmigrantes de Europa y otros lugares. Irlandeses, no importa. Lo que fuera. Los veteranos que regresaban en busca de disciplina y orden se unieron a grupos locales como los Caballeros de San Juan y la Orden de los Hombres Rojos. The Order of the Red Men and the Knights of St. John. Ajá. Que eran otros grupos racistas igual. También impulsaban lo que se conocía como el 100% americanismo, que se alinaba con el patriotismo. Y esto ayudó a que el clan creciera en otros lugares, incluyendo el norte. Porque con la bandera del patriotismo que siguen ahorita, wey, vino de todo el mundo. Dicen, no, no, no soy racista. Lo que pasa es que estoy con un país. Claro. Dado que odiar a los negros no era tan importante en el norte, el clan se convirtió a odiar a los católicos y a otros antiestadounidenses en esas áreas. Se presentaban a sí mismos como protectores de la moralidad. En Indiana, el clan utilizó leyes contra los ladrones de caballos del siglo XIX. Porque, wey, o sea, era un tema muy cabrón. O sea, el robarte un caballo en esa época era un peda. Era muerte y lo entiendo. O sea, estás robando. Es como si te roban un perro, pero aparte es tu medio de transporte, tu mejor amigo, tu forma de hacer dinero. Y en algunas ocasiones desfortunadas, tu amor. Tu amor eterno. Y este lo que hicieron fue esta. Había una ley que les permitía como hacer arrestar gente o aprenderlos. O aprenderlos si tenían la sospecha de que se hubieran robado un caballo. Y los hacían de pretexto para todo, wey. Empezaron a arrestar y a perseguir a contrabandistas, a borrachos, a infieles y a políticos que consideraban corruptos. Los buenos viejos tiempos habían vuelto. Los azotes, las amenazas de violencia, linchamientos y los emplumados con alquitrán. Y para las víctimas negras, los linchamientos se convirtieron en una práctica común. La popularidad del clan aumentó a medida que actuó sobre los temores de la América protestante, pobre y de pueblos pequeños, porque ellos tenían miedo a esta nueva inmoralidad y a los inmigrantes que estaban trayendo a la inmoralidad con ellos. Sí, están llevando a los inmigrantes, están gentrificando aquí todas las tierras que no sirven para la chingada. Y la están trabajando, están sacando sandía y melón. Yo nunca había visto una sandía en mi vida. Ese pedo es del diablo. Y hay maíz y fresas. No queremos eso. No, no, no. Ahora, en Indiana, donde vivía D.C., el clan ingresaba a las iglesias porque decían que estaban en tiempos de decadencia moral. Entonces fue de, wey, vamos a meterle la lana a las iglesias para restaurar la moralidad como debe existir. Cualquier organización que defendiera la decencia debería ser promovida. Incluso sí mataban a negros y católicos con el que traen plumas. Los miembros del clan hacían visitas sorpresa a las iglesias para darles dinero y promover su causa. Lo hacían así como que todo bien que se viera el show. Así llegaban a la mitad de la misa, wey, todos vestidos con sus capuches y todo, dejaban dinero para que la gente los viera así como. Ay, son tan buenos. Ay, qué padre. Nos dieron para más hostias, más vino. El primer mago imperial en ese momento era un ex predicador metodista llamado William Simmons. En Evansville, D.C. ahora era miembro del Partido Demócrata y él básicamente lo que buscaba era poder político, así que se ponía de lado de cualquier organización que se lo pudiera dar. Se postuló para el Congreso en 1922, pero perdió. Luego trató de formar su propia organización fraternal, pero fracasó. Y en ese momento fue reclutado para ser organizador del clan. Con su experiencia en reclutamiento del ejército y organización, el wey tuvo mucho éxito. El Claver de Evansville se convirtió en el más poderoso del estado. D.C. estableció una base en Indianápolis que ayudó a crear el periódico estatal del clan Fiery Cross, o sea, la cruz en fuego. Originalmente se llamaba Fact, pero dijeron, no, eso no suena chío. Estamos algo más dinámico. D.C. organizó el clan en todo el estado, pero, curiosamente, no hablaba mucho de sí mismo. O sea, era muy carismático, platicaba con todo el mundo, pero cuando le preguntaban algo decía, cito, no es asunto de nadie, ¿dónde nací o quieres ser mis padres? Ok. Pero incluso así, hacía amigos fácilmente y desarrolló una base ya de algo de poder político. Y como, en este momento, el viento político empezó a soplar hacia el otro lado, se afilió al Partido Republicano, porque los demócratas empezaron a deslindarse de esta es madre. Y los republicanos dijeron, no, nosotros, este, ¿sabes qué? Nosotros sí queremos, güey. Está padre esto, güey. Está padre. Los domingos tienen sneakers. En noviembre de 1922 hubo una elección nacional para Grand Wizard. En lugar de él, este, de respaldar al titular, o sea, el que estaba ya como Grand Wizard a la reelección, apoyó a otro que se llamaba Hiram J. Evans. Evans ganó y D.C. fue nombrado Grand Dragon, que era líder estatal para los otros 22 estados de lo norte. La inducción de D.C. como Grand Dragon ocurrió en una reunión del clan del 4 de julio de 1923 en Kokomo, Indiana. En el sótano de la mamá de Brian. Bueno, fuera, güey. Kokomo, Indiana es un pueblo con 30 mil habitantes. Más de 100 mil personas asistieron a la ceremonia. Oh, fuck. Esta fue la reunión más grande del clan en la historia. Una banda de 50 miembros tocó la canción America, que la multitud cantó al unísono. Entonces llegó D.C. en un avión privado. Aterrizó, una avioneta. Subió al escenario vestido con una túnica morada y una capucha. Luego dijo, cito, mis dignos súbditos, ciudadanos del imperio invisible, todos miembros del clan, saludos. Me apena llegar tarde. El presidente de los Estados Unidos me mantuvo por un tiempo indebidamente largo asesorándome sobre asuntos vitales del Estado. Bullshit, ¿verdad? Todo completamente bullshit, güey. Luego D.C. pronunció un discurso de una hora sobre el 100% americanismo y la multitud lo colmó de dinero y joyas. Shit. Aunque en realidad todo lo que acabo de decir es propaganda del clan, güey. Claro. Una fuente más confiable dice que D.C. habló con unas 10 mil personas, que sigue siendo un chingo, que vestía un traje, no traía túnica, no habló del presidente, nadie le aventó dinero, nadie le dio sus joyas ni sus primogénitos. Y la historia de Cocomo y la forma en que se aceptó como verdad es un gran ejemplo de lo que un historiador llama, cito, la valentía y el engaño, la increíble audacia que formó el corazón de la vida de D.C. Stephenson. Fake it till you make it. Pues sí, su discurso ese día se trataba de responsabilidad fiscal, corrupción política e imperialismo. O sea, está bien que vayamos y ahorquemos a estos negros e inmigrantes irlandeses, pero hay que pagar por sus impuestos. Acuérdense de facturar sus cuerdas. De dónde creen que salen los caminos planitos para que los caballos no se tropiecen. Después hubo un desfile que asistieron miles de miembros del clan vestidos de blanco con sus familias. Una docena de carrozas anduvieron por las calles. Esta es la parte que sí es creíble. Y una estaba, o sea, eran así como desfile, güey. Eran carros alegóricos. Uno de los carros mostraba una como escultura así toda mal hecha de un miembro del clan protegiendo a una joven de un hombre negro enloquecido. Están haciendo dioramas, güey. Sí, güey. Maquetas. Una maqueta con ruedas. La multitud cantó himnos como The Old Rugged Cross alrededor de una cruz de fuego de 20 metros de altura y los fuegos artificiales iluminaron el cielo nocturno. D.C. disfrutó de su éxito porque había dado un gran paso hacia el poder político nacional que anhelaba. Sí, ya te hay gente atrás. Sí, o sea, este güey era perfecto para el clan porque era un gran orador, era carismático, organizaba a la gente muy bien. Era blanco, tenía ojos azules. Parecía ser el ejemplo perfecto de lo que podría ser el Ku Klux Klan. Era un cristiano temeroso de Dios, un prohibicionista declarado, defensor de la castidad de la feminidad protestante. Ese güey. Ese güey, exacto. Y defendía una paga justa por un día de trabajo justo. Incluso repudió públicamente la violencia, la intimidación y la quema de cruces. Pero el privado, pues, era un desmadre. Se decía lo que tenía que decir a quien le tenía que decir. Trabajó incansablemente para expandir el clan en Indiana. Volaba a las ciudades en un avión, vestido con su capa púrpura y pronunciaba discursos emocionantes que enloquecieron a la gente. Criticaba a los negros que decía que solo iban a violar a las mujeres blancas. A los católicos que estaban llevando a cabo una conquista mundial a través del Papa. Y este también criticaba la conspiración bancaria internacional de los judíos. La gran mayoría de la gente. Sí, güey. Hace más de 100 años de ese pedo. La mayoría de la gente ni siquiera sabía cómo se llamaba. Nomás era el Grand Dragon. Y le decían el viejo. A veces así nomás. The old man. The old man. Desde julio de 1922 hasta julio de 1923. Se unieron 2000 miembros al clan cada semana. The Baltimore Sun informó. Los organizadores del clan estaban inscribiendo ciudadanos tan rápido que se quedaron sin camisones tres veces. Ya no tengo gorrito, pero puedes agarrar un cono de esos de tráfico y le pones una. Tú píntalo blanco, güey. Póngale la telita. O le puedes poner la telita de la almohada. Quítale la funda a la almohada y se la pones y te aceptamos. Pídele prestado el mantel a tu mamá, güey. Ya te lo pones y no pasa nada. Tres semanas nosotros te hacemos llegar tu túnica. No te preocupes. Indiana se convirtió en el estado más importante del país para el clan. La membresía era más fuerte per cápita en Indiana que en cualquier otro lugar de la nación. Esto era un poco extraño porque también per cápita Indiana tenía la menor cantidad de negros judíos y católicos en el país. ¿Qué escuchó de Indiana dentro de estas historias? Ahora, a los dos años de convertirse en el Grand Dragon, DC ya había reclutado a más de 300 mil miembros del clan, que era un tercio de la población masculina blanca del estado. The Fiery Cross tuvo una circulación de más de 400 mil ejemplares. Y DC también vio esto como una forma de ganar dinero, además de aumentar su poder. Usó su posición como Grand Dragon para quedarse con comisiones. Cada tarifa de iniciación de 10 dólares del CLEC token le tocaban 4 dólares. Le tocaban 4 dólares con 25 centavos de cada túnica y capucha que se vendían en 6 dólares. Se empezó a vender merch. Sí, también recibió una parte por la venta de manuales y otra para Fernalia y se hizo rico. Y a 6 dólares la cuerda. Estas cruces están hechas de mezquite. Son las oficiales. No podemos usar otra madera. Prenden a madre. Viene con su ocotillo. Son las oficiales. Por favor, no compren prendas piratas. O sea, nada más 8 dólares por cada miembro, porque era de lo que le daban la tarifa más la ropa por 300 mil. O sea, nada más de pura ropa y de ese pedo se hizo de 2 millones y medio de dólares más o menos. Siendo tan poderosos, muchos candidatos políticos firmaron promesas aceptando sus términos. Porque dijeron, este güey tiene 300 mil güeyes aquí. O sea, es una fuerza política, aunque no estés de acuerdo con ella. Todos los que se postulaban para algún cargo los hacía firmar cartas compromiso. Y a través del Partido Republicano, el clan empezó a controlar el gobierno de Indiana. El New York Times en 1923 publicó, cito. En ningún estado de la Unión, ni siquiera en Texas, el dominio del Ku Klux Klan es tan absoluto como en Indiana. Es que un lero que sigue controlando. Ni Texas está tan de la verga como Indiana. Las organizaciones republicana y demócrata de Indiana son aparentemente impotentes en la situación actual. Solo es necesario pedirle a un político de Indiana que discuta la amenaza del clan para demostrar la exactitud de esa afirmación. La respuesta en casi todos los casos será, disculpe y se van. El clan de Indiana dice que no está en la política. La evidencia, sin embargo, es todo lo contrario. Los demócratas son tan débiles como la organización republicana en lo que respecta a organizar una lucha contra la fuerza encapuchada. Ambos partidos se están apresurando en el tema del clan y los líderes de ambos rezan para no tener que tomar partido. En 1924 se eligieron muchos candidatos respaldados por el clan de Indiana. Esto incluía al alcalde, al sheriff, al vicegobernador, al secretario de Estado y al gobernador. Los republicanos obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes del Estado. Y DC, muy humilde, declaró yo soy la ley en Indiana. Bueno, mira, viendo el lado bueno de las cosas, mínimo estar en Indiana, güey. No hay nada que hacer así de, oye, DC, no hay a quién golpear, güey. Malo que hubieran estado en un lugar, como en la Joma o algo así. Pues, o sea. Están como encapsulados. Como meter cazadores de zorros en un lugar donde no hay zorros. Pero luego van a querer empezar a importar zorros, güey. O sea. Ah, no, totalmente. O sea, yo sé que esto no está bien. Estoy tratando de ver el lado bonito. No hay que ver, o sea, nadie tiene que intentar ver el lado bonito del clan, güey. Yo creo que tengo que escuchar esto. ¿Qué pasa? Déjame meter a peo. ¿Quieres algo bonito? ¿Quieres la verdad? ¿Qué quieres? En realidad, DC, pues no era la ley. Nada más corrían rumores de que era un borracho que no se detenía ante nada para conseguir lo que quería, incluidas a las mujeres. Un amigo suyo dijo, cito. Cuando estaba borracho, ninguna mujer estaba a salvo de él. Su matrimonio comenzó a desmoronarse. Bebía mucho y se enfurecía salvajemente. Una vez golpeó a su esposa, le dejó el ojo morado. Otra vez la pateó, le jaló el cabello y ella lo dejó. No estaba dispuesta a aguantar estas cosas. Pero DC no se desanimó. Al contrario, con su poder las cosas eran fáciles. Y era fácil atraer a mujeres. De hecho, en su oficina tenía una caja de seguridad en la que guardaba cartas de amor de las mujeres que conquistaba. Y al lado tenía una caja también de seguridad con las cartas compromiso firmadas por los políticos. Comenzó a salir con su secretaria que tenía 22 años. Se la llevó en viajes de trabajo a Ohio, donde estaba estableciendo nuevas oficinas para el clan. Y luego le regaló un anillo de diamantes y prometió casarse con ella. Un ayudante del alguacil de Colombo, Ohio, o sea, un policía, estaba patruñando cuando notó un Cadillac estacionado en una área aislada a las afueras de la ciudad. Tenían las luces apagadas. El oficial se acercó al auto y descubrió al Grand Dragon con los pantalones desabrochados. El oficial le preguntó, ¿qué haces ahí con los pantalones desabrochados? Estoy viendo a mi Grand Dragon. DC agarró la mano izquierda de su secretaria y la jaló hacia la ventana. Y le dice al policía, insultarías a esta chica, viste este anillo de diamantes, me voy a casar con ella, estamos comprometidos. Y luego le dijo al policía que era un funcionario que no podía permitirse el lujo de tener toda esta notoriedad y mala publicidad. Pero el oficial le valió madre. Y DC terminó declarándose culpable de estacionarse donde no debe y de exposición indecente. Y así terminó el compromiso con su secretario. Ah, ¿y cortaron? Sí, dijo, ya, no, no quiero estas cosas. Ahí muere. Hasta eso las mujeres a su alrededor, que bueno, que lo mandan a chingado. No todas. Porque otras mujeres comenzaron a acercársele. Una mujer le dijo a la policía que después de una clonvocation en Kokomo, DC intentó tener sexo con ella. O sea, ella llegó, se acercó a él normal y él se puso borracho y básicamente la quiso violar. ¿Qué onda, mija? ¿Cómo está, mija? ¿Ya vio mi túnica moradita? ¿Sabes que soy un hechicero dragón? Sí, sí, sí. Y me junto con fantasmas. ¿Cómo la ves? En enero de 1924, Joseph Cleary, que trabajaba en la seguridad del Hotel Dechler en Columbus, atendió un informe de un disturbio en la habitación de DC. Cuando entró, encontró un espejo roto, sillas rotas y botellas de licor tiradas por todos lados. Ahora, lo que pasó fue que DC había llamado a una manicurista para que fuera a su habitación. ¿Manicurista? Sí, porque el Grand Dragon necesita un manicure. Claro, claro, claro. Eso era normal, güey. En 1924 podías llamar a una manicurista que fuera a tu hotel, así en tu cuarto. Más tarde ya dijo, cito, había tres cuartos de galón llenos de whisky. Y cuando le dije que no quería nada, se acercó y me agarró. Dijo que me daría 100 dólares y le permitía tener relaciones sexuales conmigo. Le dije que no tenía la costumbre de que nadie me insultara así. Y él dijo, lo harás o te mataré. Siguió un forcejeo, una lucha. Ella se escapó. Se encontró con dos de los que trabajan en el hotel que intentaron consolarla. Y por intentaron consolarla, me refiero a que le dijeron, él es un buen tipo, está borracho. Cuando está sobrio, se porta bien. Baja las escaleras y no te preocupes por lo que acaba de pasar. Ese fue su pinche consuelo, güey. Una mujer que casi la violan. ¡Wow! Ahora, al mismo tiempo que este güey andaba agrediendo sexualmente a las mujeres, su relación con el Grand Wizard estaba desmoronándose. ¡Oh, no! Porque pensaban que, o sea, pensaban diferente. El Grand Dragon y el Grand Wizard no se ponían de acuerdo en cómo querían que funcionara el clan, güey. El Grand Wizard quería una organización fraternal racista y que usara más hechizos de fuego. Y el Grand Dragon quería que fuera un grupo político. Entonces era un güey de, no, yo nomás quiero estar ahí linchando negros, güey. ¿Qué quieres tú hacer ahí en la Cámara de Representantes? Ahí ni siquiera hay. Y así lo vamos a mantener. Entonces, Evans decidió ir tras Dizzy Stevenson con las propias armas del clan. Porque como el clan predicaba la virtud, además de odiar a los negros, los católicos, los judíos, etc. Predicaba la virtud. Si le vean, predicamos la virtud y lo chiquito con un paréntesis. También odiamos a los negros, católicos, mujeres y cualquier persona que nos parezca a nosotros. Entonces, Evans sabía que podía usar eso en contra de Dizzy. Corrió la voz sobre su hipocresía. Hizo saber a todos en el clan que el Grand Dragon era un mujeriego en secreto y un borracho. El Clavern de Evansville juzgó a Dizzy en secreto por sus inmoralidades en diferentes ciudades. También en trenes y en barcos. Porque no nada más estaba haciendo cosas en otras ciudades. También estaba haciendo cosas en trenes y en barcos. Entonces, todos lo empezaron a enjuiciar en secreto. Lo encontraron culpable. Y fue desterrado el clan en abril de 1924, güey. Imagínate. Tráganos tus sábanas, tus dados y ya no eres bienvenido. Imagínate eso, güey. Que te corran del Ku Klux Klan. De culero tienes que ser para que los culeros te corran. Dizzy obviamente tenía la gente que todavía lo seguía. Y a ellos les dijo que esto fue un complot. Tanto de Evans como del clan del sur. Y mostrando sus grandes habilidades para comprobar un punto. Le escribió un amigo suyo. Le di en la carta y decía, cito. El actual jefe nacional es un individuo ignorante, sin educación, grosero. Que se hurga la nariz en la mesa y come chicharos con su cuchillo. No tiene valor ni cultura. Voy a empezar a usar ese insulto. Usted, caballero, come chicharos con su cuchillo. Buen día. Con permiso. Dizzy no iba a caer sin luchar. En mayo de 1924, volvió a obtener el título de Grand Dragon. Cuando estableció su propio capítulo estatal del clan. ¿Se vale? Sí, claro que se vale, güey. Estamos hablando de Grand Dragon. Y fantasmas, güey. Claro que se vale, sí. Era independiente de la organización nacional. Y él pensó que le esperaban grandes cosas a su nueva organización. Y así lo dejó en su discurso. Cito. Vamos a cluxear Indiana como nunca antes ha sido cluxiada. Y la cruz de fuego arderá en cada cruce de caminos. Mientras hay un hombre blanco en el estado. Clux, claro, no es un verbo. Ahora lo es. Hace 98 años era un verbo. Wow. Su popularidad no decayó. Su riqueza creció. Y aparte de todo esto, seguía teniendo su trabajo vendiendo cosas para la compañía de carbón y combustible. Y ahora era el presidente del Central States Coal Company. Tenía 33 años. Y cuando pasó esto, en 1924. Y ya tenía un chingo dinero. Tenía una plantilla de guardaespaldas, una pequeña flota de automóviles, un tren personal y un yate. ¿Tren personal? Sí. No había pensado, sí es cierto, eran los jets personales de ahora. Sí, tenía su vagón personal. Ahí en el tren y en el yate era donde se juntaba con senadores, jueces, gobernadores, etc. Y así también tenía una gran mansión, obviamente estilo sureño. ¿Qué remodeló para que se pareciera al Palacio Imperial del Clan en Atlanta? Los extraño, la verdad es que los extraño. Ahí es donde conocía a mi primer hechicero. Ahí también recibía políticos y dignatarios sociales en fiestas, que eran fiestas desde eventos simples de gala hasta orgías donde había puros blancos. En las orgías, DC se vestía como un sátiro. No. Así es. Para los que no saben qué es un sátiro, es un mitad hombre, mitad caballo con un pene gigante. Yes. Bueno, mitad cabra. Bueno, sí es cierto. Es que en algunos lo ponen como cabra y en otros como caballo. Me puse a buscar así. Yo creo que es michi micha. Sí, man. Pero sí, él tiene patas de la sexualidad y la fertilidad y todo, porque se ponía, o sea, DC en específico se ponía como patas de caballo, cola de caballo y a veces un pito que parecía caballo. O sea, no de cabra. Y luego DC azotaba a las mujeres desnudas con un látigo mientras iban saltando por la habitación. Se va a estar viendo su mejor vida. Wow. Sus, eh, su séquito de seguidores y patrocinadores comenzaron a alentarlo para que se postulara para presidente en 1928. ¿Por qué es lo que hace? Claro. Es ese güey disfrazado de caballo, dándole nalgadas a las morras, haciéndolas como si fueran caballitos. Él sería un buen presidente, güey. Definitivamente. Me imagino un mejor hombre en ese puesto. Y la neta pensaban que era imbatible, o sea, que no hay manera de que le ganen. ¿Cómo le ganas a un Red Dragon sátiro que hace orgías? DC no pensó que esto fuera una mala idea y dijo, ¿sabes qué? Pues igual estaría bien. O sea, al final de cuentas yo soy la alien indiana, pero pues la realidad es que no pasó y lo que sí pasó fue aún peor. Madge Oberholzer nació el 10 de noviembre de 1896, hija de padres germanos estadounidenses en Indianápolis y vivía cerca de donde estaba la mansión de DC Stephenson. Madge era una chica callada y tímida, con la voz muy suavecita, hablaba muy bajito, trabajaba en el circo lectura de jóvenes donde enseñaba a leer y escribir a niños blancos y negros, no importaba el color. Y todavía vivía con sus padres en 1925. Conoció a DC en la toma de posesión del gobernador ese año y durante los dos meses siguientes se toparon en eventos. Luego DC la contrató para que le ayudara a escribir un libro sobre nutrición que quería que la nueva legislatura le hiciera lectura obligatoria en las escuelas públicas, no más para hacer más dinero. Lo logró. La legislatura ordenó a la escuela pública impartir un curso de dietética y nutrición y el único texto que cumplía con esos requisitos era el texto de DC. Luego DC comenzó a querer salir con Madge y al principio ella dijo que se portaba como un caballero. Pero una noche de marzo la secretaria de DC dijo que necesitaba ver a Madge de inmediato. Madge fue a la casa de DC y por primera vez lo conoció borracho. A la mañana siguiente sus padres la llamaron presas del pánico porque no había vuelto a casa y no volvió a casa durante dos días. Eso no hace una señorita de esos tiempos. Mientras estaban en la oficina de su abogado un automóvil se detuvo frente a la casa. Observaron como un hombre muy grande llevaba a Madge escaleras arriba y les dijo que había tenido un accidente automovilístico. Había tomado unas tabletas de mercurio hacía más de 24 horas. Le hicieron un lavado de estómago pero ya era demasiado tarde para que surtiera algún efecto. A ver, a ver, a ver, iba manejando. Ajá. Traía unas tabletas de mercurio y una mano chocó y se las tragó sin querer. Algo así. Todo lo que el médico pudo hacer era esperar. Se murió la princesa Diana, ¿no? Creo. Simón. Quedó claro que no iba a sobrevivir. Un abogado le tomó la declaración y murió cuatro semanas después. Ahora, el fiscal del condado preparó una orden de arresto contra Dizzy por cargos de secuestro y asalto. En su lectura de cargos se le pidió a Dizzy que hiciera un comentario. Y él dijo, me niego a discutir asuntos tan triviales. Como matar a alguien. Ajá. Presionado, gritó, nada de eso, nunca seré acusado. Dizzy creía que era intocable debido a todas sus conexiones políticas. Pero la realidad es que últimamente ya muchos lo estaban empezando a odiar. Las personas que se oponían al clan lo odiaban. Y su arrogancia, su codicia y el poder que tenía dentro del clan le había hecho perder amigos ahí también. Ahora se les dijo a los miembros del clan que se habían desterrados del clan si se empezaban a comunicar con Dizzy. El mismo clan les dijo, güey. No te juntes, ese güey es de lo peor, güey. No se junten con esa chusma. De lo peor. A ver, traes la gasolina para quemar a estos vatos de aquí. La gente indiana también se estaba poniendo en contra de Dizzy. Y los periódicos convirtieron la historia en la sensación de la primera plana. En el momento del funeral de Match, la ira contra Dizzy había alcanzado su punto más alto. El juez James Collin, que era amigo de Dizzy, hizo algo que Dizzy no esperaba. Ordenó que el caso pasara a juicio. Oh, oh. A juicio por asesinato. La autopsia indicaba que Match podría haber sobrevivido si Dizzy lo hubiera llevado a tiempo en hospital. Cuando comenzó el juicio, su ex esposa Neri apareció de repente y también lo demandó por manutención. Oh, 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 oh. Obviamente, Dizzy dijo que todo era parte de una conspiración. No más para desprestigiar. La prensa conservadora me está acusando de mis orgías. En el juicio de Dizzy Stevenson, Earl Shorty Klink y Earl Gentry, que eran los dos que le ayudaron por el secuestro y asesinato de Match Overholzer, comenzó el 12 de octubre ante el juez Will Sparks. Grandes multitudes se reunieron para escuchar el juicio. Cito. Los espectadores se apiñaron en cada pie disponible del espacio del piso y a lo largo de las ventanas que se habían lanzado el tribunal cerca del techo. Durante el juicio, la imagen del clan como defensores de la ley y la moralidad se debilitó bastante y se demostró que Dizzy y muchos de sus asociados eran alcohólicos y mujeriegos en privado. El caso se redujo al testimonio de Match en su lecho de muerte. Dizzy y sus dos guardaespaldas la obligaron a beber tres vasos de alcohol, uno de los cuales tenía una droga. Dizzy luego le dijo que la amaba más que a cualquier mujer que hubiera conocido y la obligó a subirse a su tren privado para un viaje en Chicago, donde la agredió sexualmente. La secuestró en el tren. La drogó, la secuestró y la violó. Match le dijo la ley de trapará y Dizzy le dijo yo soy la ley en Indiana. Se metieron a un hotel. Match convenció a Dizzy para que la dejara ir a una farmacia a comprar algo de maquillaje. Pero en lugar de ir por maquillaje, agarró una caja de bicloruro de mercurio y tomó seis tabletas. Al ver que estaba claramente enferma, Dizzy le pidió que se casara con él y luego en lugar de llevarlo a un hospital, esperó 24 horas, hizo que sus guardaespaldas la llevaran a su casa. O sea, Match se tomó las pastillas para enfermarse, para que la soltaran. Pero fue una dosis fatal. Y se tardó mucho en soltarla. En su alegato final, el fiscal llamó a Dizzy un monstruo horrible y una serpiente. Y ella decía, no, soy dragón, ¿cuál serpiente? Cuando se presentó la evidencia, el juez Sparks le dijo al jurado que era posible que una persona cometiera un asesinato al llevar a otra persona al suicidio. Y Dizzy Stevenson fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. Ahora, o sea, no puse más detalles de todo porque está de la verga, pero si quieren leer los más detalles, hay una, hay varias, toda la declaración de Match está en Wikipedia, creo, pero no más en inglés. De todo lo que le pasó. Sí, o sea, de toda la declaración que dio. El New York Times escribió, cito, 20 años de prisión en la prisión estatal es el precio que un jurado terminó que Dizzy Stevenson, ex Grand Dragon del Ku Klux Klan de Indiana, deberá pagar por causar la muerte de Match Overholzer. Un panel compuesto por 10 agricultores, un empresario y un camionero llegó a un veredicto de culpabilidad en menos de 6 horas. Earl Klank y Earl Gentry, guardaespaldas de Stevenson, fueron absueltos. Stevenson tomó el veredicto sin pestañear, con una risa breve y un movimiento de cabeza, como sus únicas reacciones aparentes. Rendirse, dijo mientras le hacían su litera unos minutos antes de la celda, antes en la celda, perdón. Estoy empezando a pelear. El último capítulo no ha sido escrito. Pero le dieron cadena perfecta. No, 20 años perpetua. Dizzy esperaba ser perdonado por su amigo, el gobernador Ed Jackson, el que ayudó a elegir. Pero se enojó porque el gobernador no lo perdonó. Así que llegó el momento de la venganza. Hizo que alguien sacara de su caja negra todos los compromisos firmados por los políticos y se los diera a la prensa. Eran un chingo, chingo de evidencia de corrupción, pagos, sobornos, etcétera. El alcalde de Indianápolis fue el primero en caer, fue declarado culpable de corrupción, fue condenado a 30 días de cárcel. Dizzy, siendo o estando preso, testificó contra un chingo de políticos que solía apoyar. O sea, parte de dragón, víbora y rata. Su testimonio condujo al arresto de cientos de políticos estatales por corrupción. Fue da, me tumbaron, pues me los llevo conmigo. O sea, que güey no lo tumbaron, nomás no lo apoyaron porque andaba haciendo sus culeradas. Pues me los llevo conmigo. El escándalo de los cargos de corrupción, el juicio de Dizzy, llevaron al rápido declive de la segunda ola del Ku Klux Klan. Habían perdido lo que conducía a muchos de ellos, que eran los hombres virtuosos. Ya no había hombres virtuosos en el clan. No, ese era el pilar. Para 1928, el clan de Indiana ya se había derrumbado. Ya habían tenido un pico de casi medio millón de miembros, ya nada más tenían cuatro mil. Pero Dizzy no salió de la cárcel. Dizzy apeló sin éxito su condena varias veces, negando que alguna vez hubiera sido líder del clan. Él decía que lo habían incriminado en todo. No, esas son mi pijama. Me pongo el gorrito ese porque me pican los mosquitos y con ese me los quito. 25 años después, el gobernador le concedió la libertad condicional como parte de una medida de clemencia navideña, con la condición de que aceptara un trabajo en Irino y si se estuviera allá, no que fuera de Indiana. Pero Dizzy se fue a Minnesota y lo arrestaron por Illinois y lo regresaron a la prisión en Indiana. Y seis años más tarde de eso, fue liberado por el gobernador George Craig, quien dijo, cito, no veo por qué Stevenson no podría hacerle frente a la vida. Está mentalmente bien. Ya estaba viejo. Sí, lo sueltó porque ya estaba viejito. Dizzy se mudió a Seymour, Indiana, se volvió a casar, pero su matrimonio no estaba destinado a funcionar. Se separaron en el 62 después de que Dizzy fuera arrestado por intentar obligar a una joven de 16 años a subir a su automóvil. O sea, no estaba tan viejito. Estaba ya 80, creo que, pero me refiero a para seguir haciendo su chingadera. No, no. Tenía 72 años para cuando hizo esto. 71 años. El juez le puso una multa de 300 dólares. ¿Multa? Sí. Y la pagó así con lana de sus bolsillos y ahí está. Luego se mudó a Tennessee, donde conoció a una maestra viuda llamada Martha Murray Sutton. Ella tenía 55 años, él tenía 74. Se casaron, aunque él nunca se había divorciado oficialmente de su anterior esposa. El 28 de junio del 66 sufrió un infarto. Murió en los brazos de su esposa. Su vida dijo, cito, no sabía nada de sus antecedentes. Imagínate, güey. O sea, es que su güey es el dragón supremo del Ku Klux Klan. Es el responsable de la popularidad de la segunda ola del Ku Klux Klan. Ella dijo, yo lo amaba mucho, estábamos casados y era una persona maravillosa. Oh, my God. Ya las vemos. Racismo no sabemos. Aún después de enterarse de todo, dijo, ah, pues conmigo se portaba chido. Ajá, clásico. Ajá, el clásico de cuando sale alguien acusado de algo. Pues a mí me trata bien. Pues sí, pendejo. Sí. A DC Stevenson se le atribuye la famosa cita. Todo está bien en la política mientras no te atrapen en la cama con un hombre vivo o una mujer muerta. Oh, my fucking God. Así es. Y esa es la historia de DC Stevenson y el Ku Klux Klan. Wow, wow. Ajá. Está, está denso, pero. El club de nerds que se convirtió en un las que. Sí. Está allá en como en qué ola van, como en la cuarta, quinta. Sí. Ya ni sé. Y ahorita hay varios, nomás les se cambiaron de nombre. Sí, que los Oath Keepers, los Proud Boys. Ajá. Los que andaban haciendo, viste cuando estaban haciendo una protesta, pero por, contra los drags en Texas. Sí, que llegaron unos vatos a protegerlos. Simón, que se asustaron porque también ahora llegó alguien a protegerlos también con pistolas a los otros. Sí, que se vean igualito, más fregón que los otros, con sus chalecos y todo. Chalecos tácticos y todo, con parches de arcoíris. Y es así. No, así no juego. Los gays no pueden disparar. Está pasando. Yep. Pero pues mira, desafortunadamente el legado de estas personas sigue vigente. Yes. Recuerden que si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 98 de The Dollop. Se llama DC Stephenson. Y si nos quieren seguir a nosotros, síganos como arroba el dollop en todos lados. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Me encuentran como el badiablo. Y pues si no conocen su historia, no van a saber cómo lavar bien la ropa blanca. Gracias.